bueno vamos a comenzar con el tutorial esta canción originalmente está en el tono de re mayor grabada con un acordeón de mi en esta ocasión voy a subirla en el tono de re pero para el acordeón de sol como muchos saben yo no cuento con algún acordeón de sol por el momento pero pues voy a aplicar lo mismo de siempre voy a editar el audio del vídeo original para que este acordeón suene como acordeón de sol y estar tocando las pisadas como si fueran lógicamente un acordeón de sol ok entonces por ahí para que no se confundan y también por si escuchan mi voz un poco más aguda es por tal motivo de que le subí de tono bueno entonces ya aplicamos lo que es el cambio de tono entonces este acordeón ya está en tono de sol aquí la canción como les comenté va a quedar en el tono original que viene siendo re si tu acordeón está en tono de fa te va a quedar en el tono de do y si está en tono de mi te va a quedar en el tono de si esto es haciendo exactamente las mismas pisadas si tu acordeón está en tono de mi te recomiendo que las mismas notas que te voy a pasar aquí las busques en tu acordeón para que puedas sacar las pisadas originales en el tono original ok bueno entonces vamos a comenzar primero con la parte de el puente musical y después vamos con la parte de los arreglos bueno entonces ya saben acordeón de sol canción en el tono de re mayor esta canción lleva el registro del máster si no lo tienes también con el normal escucha muy bien pero pues como siempre vamos a darle con el sonido original ok vamos a comenzar aquí en una sexta de la en sexta de sol fa sostenido ahora en terceras mi sol hacemos este como desliz hacia tercera de fa sostenido y terminamos aquí en nota de re ok entonces terminamos aquí ahora vamos a avanzar con la segunda parte empezamos aquí en fa sostenido y ahora vamos a avanzar con la tercera parte bueno vamos a comenzar aquí en nota de re la otra vez la fa sostenido la 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 y otra vez la y aquí hacemos la hacemos esta apoyatura hacia así y otra vez la ok tal vez en tiempo lento no se entendió tanto pero con un poquito más de velocidad suena así y ok otra vez recuerda re la otra vez la mi la otra vez la fa sostenido la otra vez la sol la La, otra vez La, ahora octava de La, La, otra vez La, La, apoyadura hacia Si, y otra vez La, un poco más rápido, ok, bueno, después viene siendo La, Si, La, Sol, La, Fa sostenido. Después Fa sostenido, La, Sol, Fa sostenido, La, y Mi. Por último Fa sostenido, Sol, Fa sostenido, Mi, y caemos aquí en acorde de Re menor. Ok. Como te das cuenta, por ahí les agrego algunas apoyaturas. La apoyatura es como que para darle una intención más embarrada. Las notas que te pasé son correctas, solamente que la apoyatura es al gusto tuyo, ¿verdad? Puedes meterla. Estas son las apoyaturas, como que embarramos una nota anterior a la que sigue. Ok, ahí lo que hago es embarrar la nota anterior nada más a la siguiente. Ok, si no, derechito suena así. Con la apoyatura. Ok, y esto es lo que lleva. Como es costumbre, vamos a repasar todas las partes desde arriba en tiempo lento, en caso que tengas alguna duda, ¿ok? La primera parte va a ser esta. La segunda parte. La tercera parte. La segunda parte. La segunda parte. La segunda parte. última parte ok, ya con velocidad y después ahí cae otra vez en tercera que viene siendo sol y pues bueno, vamos a avanzar con la parte de los arreglos como siempre los vamos escuchando y los explicamos en tiempo lento, ok recuerda que los que se repitan solamente los vamos a explicar una vez en detalle y en la segunda o tercera vuelta ya sabemos que son exactamente los mismos arreglos ok, primer arreglo comenzamos aquí en tercera que viene siendo acorde de sol y después hacemos un desliz hacia un acorde de re pero aquí en los agudos ok el desliz recuerden que es al azar, eso quiere decir que puede ser desde arriba o desde abajo no, igual pueden marcarlo directo solamente ok, después aquí viene siendo una sexta de la así como con la que empezamos la introducción en la sexta de la nota de la y nota de do sostenido igual si tienen la manita muy chiquita, van empezando, pueden marcarlo con el dedo gordo ok, segundo arreglo, igual en tercera que viene siendo sol después hacemos un arpegio sobre el acorde hacia abajo y otra vez acorde de re otra vez repetimos aquí la sexta de la y por último hacemos aquí una sexta de si ok, prácticamente lo que hace en esos arreglos es ir haciendo arpegios sobre los acordes de sol por ejemplo que viene siendo tercera acorde de re acorde de la y por último acorde de re menor ok, lo que cambia solamente es la intención entonces ahí va en tiempo lento primero el arpegio de tercera que viene siendo sol ok, como te das cuenta solamente es con esas tres notas entonces ahí va otra vez ya con más velocidad y a tiempo rápido ok, otra vez en tiempo lento bueno, es el primero, el segundo es sobre arpegio en acorde de re ok, igual con esas tres notas del acorde la misma intención que hicimos aquí, acá en este acorde ok, igual hacia arriba hacia abajo hacia arriba ok después nos vamos aquí al acorde de la aquí como que lo cayó un poquito ok, aquí lo empieza hacia abajo y el último hacia atrás ok, pero igual son cosas de las tres notas del acorde de la primero hacia abajo comenzamos aquí igual hacia abajo regresamos ok, entonces más rápido ok otra vez y por último nos vamos con el arpegio aquí en acorde de re ok, primero hacia arriba hacia abajo y regresamos ok, más rápido entonces repasamos de arriba arpegio en acorde de sol re la y por último re menor y de ahí otra vez repite lo mismo ahí caemos a tercera que viene siendo solo otra vez ok, entonces avanzamos siguiente arreglo así ok, como te das cuenta es sobre la octava de la vamos a hacer un desliz desde la a la y regresamos otra vez ok más que más rápido en esos acordeones como son de botones blanditos fácilmente se puede hacer este desliz pero pues en caso de que tengas un acordeón de 31 botones que tienen a ser un poquito más duros y puedes hacer el desliz desde aquí ok, desde aquí el desliz desde tres y otra vez ok, siendo que es un poquito más fácil y sona también muy bien pero igual, si puedes hacerlo así como te lo explico aquí, mucho mejor bueno, avanzamos siguiente arreglo igual se repite el arpegio en sol para re ok avanzamos ahí otra vez hacemos la sexta de la y por último sexta de sí avanzamos ahí otra vez repite primero no empieza con arpegio, empieza con acorde y se le pegan los arpegios en el acorde de re pero igual tú puedes repetir el arpegio en el acorde de sol re la y otra vez re menor repite lo mismo ok entonces avanzamos ya por último, antes de entrar al puente musical hacemos esa figura viene siendo con nota de la fa sostenido la fa sostenido y por último si fa sostenido ok y ahí entra la música ok y pues bueno eso es todo lo que lleva de arreglos en la segunda parte igual se repiten los mismos entonces ya por último nos vamos con la parte del final y repetimos otra vez el arreglo que hicimos antes de entrar al puente musical y enseguida hacemos un trineo de tercera de fa sostenido con sol trineo con tercera de fa sostenido y tercera de mi fa sostenido sol fa sostenido mi y por último hacemos aquí ahora una octava de re ok entonces después otra vez repetimos aquí la figura ok y por último ok esta figura a lo mejor va a sonar un poquito diferente a la original ya que como te comenté al principio esta canción originalmente está grabada con un acordeón de mi aquí solamente la adaptamos a el acordeón de sol por lo tanto algunas notas no van a tener la octava más aguda ok en este caso por ahí lleva un sol sostenido agudo aquí en el acordeón de sol no lo tenemos en el de mi si entonces solamente es ese detallito se va a escuchar bien también pero digo por ahí por si escuchas que no no está originalmente así entonces va a quedar así en tiempo rápido como te das cuenta casi no se nota ya que originalmente está así este viene siendo el sol sostenido que nos falta entonces aquí como no lo tenemos vamos a matar un tiempo aquí en la nota de la ok primero comenzamos el trineo aquí en fa sostenido sol la otra vez la sol y por último otra vez aquí en fa sostenido ok ok más lento ok por último trineamos fa sostenido con nota de mi re trineo con do sostenido y por último quedemos aquí en acorde de re menor bueno entonces repasamos la parte del final desde arriba en caso de que tengas alguna duda ok ahí va y y y pues bueno ahí quedó el tutorial saludos y muchas gracias